Muy buenos días señoras y señores en esta nueva edición de Coaching World Radio Centrada específicamente en el séptimo circuito Senior Turismo de Galicia Conmigo dos personas que juegan un importantísimo papel en este circuito No solo porque de vez en cuando lo juegan supongo Sino porque también son responsables de ello En primer lugar Enrique, voy a leerlo, Enrique Pérez Echavarría Responsable de Turismo de Golf, de la Agencia de Golf de Turismo de Galicia Y ya un habitual con nosotros, Javier de la Cerda Responsable de la empresa organizadora de este circuito Creo que lo he dicho bien, espero no haberme equivocado Y si es así, me corregís ¿Qué tal estáis? Es que son tan largos los nombres y tan largos las responsabilidades que me pierdo Bueno, ¿qué tal fue ayer Zarapicos? El Golf Country de Zarapicos en Salamanca ¿Qué tal fue el torneo? He visto algunas imágenes por vídeo que me ha mandado Javier, algunas fotos Pero vosotros sois los que me tenéis que comentar Yo siempre empiezo yo Bueno, yo siempre quería deciros que Que bueno, como sabéis el circuito es un circuito que la ejecución se lleva a través de concurso público Por lo cual, lo que son las pruebas clasificatorias son Todos unos criterios geográficos establecidos Son por la decisión de la empresa dedicataria En este caso, Javier y su equipo Entonces, no siempre repetimos las pruebas en los mismos campos Intentamos que haya una variedad Y intentar que estas pruebas se vayan moviendo por distintos campos De cara a mover más flujos dentro de lo que son cada una de las zonas Este año hemos venido a Salamanca Era una prueba bastante fija dentro del circuito El año pasado no estuvimos Pero digamos, es un campo de referencia para nuestro circuito Un campo fantástico Un recorrido fantástico Muy atractivo para los jugadores Y de hecho, este año hemos tenido el récord de participación De todas las veces que hemos estado con esta prueba del circuito Hemos llegado hasta los 95 inscritos Lo cual supone un éxito Sobre todo teniendo en cuenta que estamos a mediados del mes de julio Desde julio ya hay muchos jugadores que ya han hecho sus planes Ya están de vacaciones Y realmente hay que agradecer a Javier y a su organización La capacidad convocatoria que han tenido Y que realmente luego la prueba ha sido muy... Se ha desarrollado perfectamente Hemos tenido un clima maravilloso Al gol que ha sido... Una temperatura muy suavecita Por la mañana incluso hasta algo fresquita Y efectivamente la prueba ha salido fantástica Ha sido muy receptiva Hay muchos jugadores que han sido repetitivos Con cara ya vieja Desde hace mucho tiempo Que las llevo viendo Desde casi la primera edición Eso le agradece Sí, desde luego Desde luego La verdad es que me contabais que 90 y tantos jugadores Es un número extraordinario de jugadores para un torneo Y más efectivamente que de 15 a 15 parece que el mundo se para en España Y que todo el mundo está de vacaciones O lo pospone a otra situación Pero nunca a jugar un torneo En el cual me figuro que habrá habido jugadores de Madrid Que se habrán tenido que levantar muy temprano Para llegar al torneo Y hacer un verdadero esfuerzo para jugarlo Así que por algo será La calidad del torneo lo marca Javier, cuéntame algo tú Ya que estás aquí No, hablando de madrugar No lo decimos madrugar mucho Porque empezamos a las 10 de la mañana El formato Para el que venimos organizando Y desde el año pasado y este Y es la salida a tiro Para que luego todos juntos podamos celebrar Es la demostración del producto gallego Y la entrega de premios Para que esté todo el mundo Acabamos un poco tarde Pero ya te digo que también empezamos tarde A las 10 precisamente para que O un Madrid O alguno que vino hasta de León y de Burgos Que increíble No madrugarán Pero bueno Estuvo, como ha dicho Enrique Un día fantástico de gol Nosotros ya nos gustaría jugar este circuito Pero no nos da tiempo El otro día pudimos escaparnos en el salida Y jugarnos bellitos Pero hoy Ayer Fue imposible Acabamos ya te digo un poco tarde Y muy cansados Porque fueron muchas horas De estar atendiendo a la gente Que por cierto Es una cosa que no cansa mucho Estás encantado Hablar con todo Y bueno La verdad Que la imagen Que se llevan De este circuito Yo creo que Que ya Como dice Y como dice Enrique La gente repite Hay gente Que nos sigue Y eso es lo que me parece Es un circuito ya Más que consolidado Y bueno Con la gran final Como sabes Y con la final invitacional Que también sabes Que es un atractivo Yo creo que ayer Se apuntaron Como seis horas Cuéntame algo de eso Porque yo creo que Es una parte muy importante En todo esto ¿Verdad? La final paralela Como le llamamos En el anuncio Que por cierto Lo hago yo Por insistencia tuya En mi voz Y esto Cuéntamelo Porque yo creo Que es muy importante Que las personas Que nos ven Y nos escuchan Puedan conocer Esa posibilidad De ir al balneo A Dio de Molnariz Y disfrutar De dos bonitos días de golf ¿No? Sí Bueno Es una final paralela Que la verdad Que es el mismo programa Que se hubiera encantado Lo que varían Son los trofeos Pero esto es todo igual Y antes digo Y la oferta Para no equivocarme Ya sabes que yo soy de letras Los números me van fatal En la página Me gusta el golf En alicia.es Y en la pestaña De ofertas Te lo tienes ahí Todo perfectamente Determinado Yo animo a la gente Para que venga A Molnariz Y que disfrute De todo lo que es Un poco Un trocito de la alicia Y al respecto Quería aclarar Sí Aunque Un circuito evidentemente Senior Porque lo veis El carácter de Senior Y es exclusivo La final invitacional La hemos abierto A cualquier persona De cualquier edad Entendemos que Cualquier Senior Puede venir acompañado De una persona Que no lo sea Con lo cual Eso puede imitar Un poco La capacidad De decisión A la hora De decidir Oye pues vamos A Galicia Participar De este programa En ese sentido Lo hemos Intentado abrirlo Lo más posible Para facilitar Que al final Esto no sea Simplemente Una final Deportiva Sino que sea Una fiesta Y cuantas más Más jugadores Y más invitados Haya Pues mejor Un poco La idea Esa que esto No sea una final Sino que sea Una gran fiesta De fin de curso Digamos La verdad Es que es una gran Oportunidad Para todos De jugar Un magnífico Torneo A dos días Que bueno Eso hay que tener Siempre Esas posibilidades No se dan siempre Y además En un sitio Tan increíble En un campo Tan magnífico Como este Como el del Barrenadio De Mundariz Oye Contarme Aquí cerramos La etapa Pre 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 Vacaciones Y se vuelve En septiembre ¿No? Sí Ya empezamos Ya la primera Semana De De Septiembre Vamos a A Barra Y a Cinco ¿No? A Barra Sí A Cinco Y posteriormente El jueves Iremos a A San Sebastián Ya son campos Que ya han participado En este circuito La verdad Es que las ediciones Anteriores Ha sido un éxito Y entender Que bueno Para nosotros En este caso La zona De País Vasco Navarra Es un mercado Muy importante Para Galicia En donde jugadores Hace nuestro territorio Pues es una Se concentra mucho La Lo que es Estas dos Estas dos pruebas En esa zona Porque entendemos Que Se va a saturar Diego La 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 demanda De Participación En este Las condiciones Son las que ya me contó Javier en su momento 30 euros Por jugar En un campo Extraordinario Y maravilloso Máximo 30 euros Puede haber campos Que cobren menos Eso ya es cuestión De la agencia No puede ser Más de 30 euros Que es la condición Que nos ponen En la agencia De todas formas Tengo que decir Una cosa No sé Si se lo sabrás Seguro que no Pero vamos Yo Puede ser que sí Pero no sé Que tiene Galicia Que todo el mundo Quiere venir a jugar Al golf Y algo más Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo Mario Vamos Desde niño Con 6 años Estaba ya allí No voy a decir Cuanto tiempo atrás Exactamente Pero digamos Que el siglo pasado Porque es evidente Y siempre Me gusta volver Y tú y yo Incluso tuvimos Una conversación Por chat Cuando nos conocimos La primera vez En el cual Hablamos precisamente De eso Y es el sitio ideal Yo creo Para estar De vacaciones O para pasar Grandes temporadas Porque se come Como ningún sitio Se vive Como ningún sitio Y es una auténtica Maravilla Los campos de golf La gente Los paisajes Se disfruta muchísimo En Galicia Con todo A mi familia Personalmente Nos encanta Oye Pues si os parece Simplemente Dejarlo ahí Estamos más o menos En el tiempo Creo que hemos dado Una información Bastante buena Del campeonato Al final Salen los ganadores Incluido el Forrabolas Que me figuro Que se había ido Muy contento Porque no en todos Los torneos Hay esa posibilidad De ganar De ganar Ese premio Y que la verdad Es que se agradece A mí me ha tocado Una vez Que podéis Presumir De no ser el último Claro Claro Efectivamente Hay uno peor que yo Siempre Es una ventaja Y me gustaría Contar con vosotros Después de las vacaciones Si os apetece Porque estoy seguro Que En Navarra Haréis un gran reportaje Y un gran resumen De lo que haya ocurrido Si os parece bien Pues señoras Señores Muchísimas gracias Enrique Muchísimas gracias Javier Por haber estado aquí Y nos vemos En septiembre Como todo el mundo A la vuelta De las vacaciones A disfrutar Del señorío De Zuasti En Navarra ¿De acuerdo? Muchas gracias Cuídense Chao chao Hasta el siguiente programa Que será Muy muy pronto Chao chao Hasta Chau Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia.